hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro nuevo gusto PES4EVER comentando y nada amigos aquí estoy viendo el nuevo trailer del nuevo campeonato de fútbol si 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 el nuevo campeonato de fútbol que ya sabéis con los jugadores con los equipos partner del campeonato de fútbol championship no champion open como champions pro pero llega este en el 2023 este febrero si no me equivoco con los equipos partner del barcelona el baile el barcelona el manchester united el bayern múnich el milán el inter el arsenal la roma el mónaco los 8 clubes 7 partidos el campeonato vale ya que lo tenemos paramos la imagen ahora para que veáis cuando se fuera lo tenemos por acá el trailer lo dice aquí lo dice aquí la fecha febrero el 11 de febrero tanto en play y fútbol en club y play y fútbol en facebook chavales si me diréis bueno y qué me importa a mí esto pues te va a importar por un lado y por otro lado vamos a hablar también comparando este campeonato para que veáis cómo está el fútbol comparado con fifa este campeonato comparado con todas las ligas electrónicas que tiene por es una pena esperemos que a bestiaño por lo menos la liga mexicana va y va y va y va y va a apujar por tener una liga electrónica pero si no tienes un juego completo no vas a poder jugar una liga vamos a estar ahí fútbol en el 24 porque digo que tienes que ver este campeonato tienes que ver este campeonato porque vas a ver todas las recompensas que vas a poder obtener por sólo ver en el canal de y fútbol y aquí lo tenéis amigos el y fútbol champions pro vale que empieza el 11 de febrero de 2023 y ojito por sólo ir a ver los campeonatos por perdón por sólo ya ver los partidos vale a partir del 11 de febrero te metes en el canal de y fútbol que ves un partido partido 1.000 monedas monedas rosa partido 2.500 partido 3.500 partido 4.500 partido 5.500 partido 6.500 partido 7.500 y si ves la final directamente en verdad si ves el primer partido y te ves la final te vas a llevar 3.000 monedas rosas y bueno esto para los quiero esto vale valer amigos ir guardando las monedas rosas porque serán para seguramente renovar los jugadores y también puedes conseguir alguna leyenda el jugador de la tienda de y fútbol esto es la recompensa por ver este nuevo campeonato y el y fútbol siempre pero que ha habido bastantes cambios ahora veremos en mí lo escribimos las plantillas en la nueva plantilla del y fútbol champions pro el bayern sigue nuestro amigo josé vale mestre ya no está el ex algo así que dijo que se iba del bayern y ahora veremos por qué anfitriamos un chi aquí tenemos los jugadores del inter los jugadores de la roma jugadores del milán y ojito al barcelona ojito al plantillón que tiene barcelona para esta competencia palma ya estaba vale ha fichado a etorito al jugador italiano campeón del mundo y alex alguacil vuelve al barcelona ya sabes que era jugador del barça y se fue el bayern después ha vuelto este año a ser jugador del fútbol club barcelona vale aquí tenemos al campeón del mundo francés que está en el mónaco plantillón que tiene el mónaco el arsenal y el manchester united vale estos son los jugadores de 1 2 3 4 5 6 7 y 8 equipos que competirán en esta competición y me diréis por qué no compite los partners todos los partners que no están todos los partners faltan los partners sudamericanos pues también verdad porque podrían podrían hacer un campeonato con todos los partners pero esto es más un campeonato europeo seguimos amigos lo que estaba comentando el ipod el pro está a años luz a años luz de los campeonatos electrónicos las ligas electrónicas como es la liga española que está viendo aquí el tráiler la liga alemán la bundesliga la liga todas las ligas vale todas las ligas tienen su liga electrónica qué pasa que es una pena estamos a años luz a años luz de de estos ligas electrónicas no tiene nada que ver estas ligas electrónicas con la liga de fútbol pro una pena sí pero en lo que hay aquí tenemos ahora el campeonato y ligue 1 o sea la liga electrónica de la liga francesa y me diréis bueno que y fue fifa tiene la 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 licencia de la liga española de la bundesliga pero mira aquí no hay excusa aquí tenemos nosotros la licencia de la liga francesa porque conami no porque no tenemos la liga francesa también de y fútbol me entiende la la liga de y sport de fútbol de la liga francesa montado como lo tienen montado con entrevistas una pasada estilo como como cuando ves un partido un partido de la vida real no espectacular como lo tienen montado en la liga francesa apostando por fifa no veo yo mucho el fútbol por ahí es una pena es una verdadera pena con lo chulísimo que sería todo esto pero chavales el huevo que manda ahora mismo en el mercado de fifa por desgracia y es lo que hay aquí tenemos el de la bundesliga también con los equipos de la bundesliga brutal brutal espectacular con los equipos de la bundesliga entonces una pasada poder jugar con tu equipo representarlo una liga años luz años luz de fifa en ese sentido y aquí tenemos el de la premier league vale la premier league electrónica brutal también muy bien montado el campeonato espectacular con los logos apoyo de la liga brutal los escenarios es una pasada es otro nivel otro nivel todas las ligas del mundo tienen su liga electrónica qué casualidad que con fifa aunque compartimos licencia porque la liga holandesa la tenemos la liga belga la tenemos la liga holandesa la tenemos y con ami o la liga no apuesta por el juego de conami apuestan por fifa será por algo no lo sé será porque el juego que más juegan los chavales no sé pero es una verdadera envidia sana bueno chavales para que veáis a qué nivel está la y futbol pro comparada con los demás ligas electrónicas de fifa sin comentarios bueno amigos me despido suscríbete al canal revienta el like nos vemos en el próximo vídeo así que amigos en febrero empieza la y futbol champions pro y con ami tiene que hacer mucho 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 para intentar traer más mercados de fifa hay fútbol lo difícil si es imposible no pero bueno ya depende de los japos lo que tengan planeado para el fútbol 2024 chavales despido suscríbete al canal revienta el like chao